bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo la 1 y 53 es que si dejáis un like en favoritos hay de hoy su montón y bueno menos de una semana han aguantado los mods de pago en steam ya sabéis que bueno se puso a la disposición de la comunidad y demás pues mods en skyrim que bueno que podíamos comprar y demás y concretamente en ese juego pues han sido eliminados concretamente ya no se puede ni cobrar ni pagar por mods ni nada por el estilo de hecho todas las personas que hayan comprado algún mod y recibirán su dinero de vuelta así que básicamente eso devolverán el dinero y todo esto y bueno todo esto ha sido gracias a la presión que ha hecho la gente contra el nivel y bueno contra valve y demás de todo esto pues ha causado que al final pues se vuelvan atrás no sé si esto volverán a hacer en otro juego o algo por el estilo no lo creo porque los van a linchar bastante les han llovido hostias por todos lados por hacer esto es lo que tiene e intentar pues cobrar dinero por algo que antes era gratis siempre pasa lo mismo en consolas ya estamos acostumbrados pero bueno quizás posee menos movimiento muchas ocasiones o la gente no se queja lo suficiente y bueno pues luego no hay vuelta atrás aquí por lo menos sí que lo ha habido y bueno parece ser que gratis de nuevo otra vez y nada no sé no sé qué no sé qué decir yo la verdad es que lo veía una cosa pues bastante fe ya podríamos decir más que nada también el porcentaje que se llevaba el creador del mod también era muy bajo luego los problemas que podían causar que luego no fuera como tú quisieras y todo esto el producto no se había mucha cosa en la cual recapacitar antes de hacer ese tipo de propuestas y demás sinceramente así que bueno nada más chicos veremos a ver qué pasa con todo este tema si dan más declaraciones y demás todo esto pues se ha anunciado en este community y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao